Hola a todos, soy Masurilla394 y hoy os traigo un nuevo episodio de Pokémon X Apocalypse. Estamos justo, bajamos el otro día, como sabéis en el pasado episodio comenzamos con esta nueva y increíble serie, con todas las reglas y con todo, sinceramente perdonad por el episodio, la verdad todavía no lo he editado, así que no sé si fue muy chaposo o no, pero la verdad yo sentí que hablé demasiado. Así que en fin, hoy comenzamos, ahora ya sí que sí, oficialmente en Loki, con nuestros combates y con nuestras capturas, así que la verdad es que tengo muchas ganas y a ver si no me da mucho tras tras por detrás. Eh, no, guardad no. Estoy grabando este episodio seguidamente del anterior, ¿vale? Como sabéis, los primeros episodios siempre me gusta grabarlos con mucha anterioridad antes de subirlos para tener siempre un margen de 5 o 6 vídeos desde el que subo hasta que estoy grabando, pues por si acaso. Así que no he leveleado, pero bueno, de momento no creo que sea necesario, porque sabéis que los Pokémon que ahora nos sacan suele estar a nivel 4 o algo así, así que ya nos iremos leveleando poco a poco. Así que sin nuevas dilación vamos a tirar el dado al principio del episodio para saber el apocalipsis que nos tocará en este episodio y así saber qué Pokémon podemos llevar en el equipo y qué Pokémon podemos capturar. Como sabéis, dos de los Pokémon que tenemos en el equipo son verdaderos supervivientes, así que da igual el apocalipsis que los toque, que sí o sí van a estar en el equipo. Pero bueno, tenemos que saber qué Pokémon podemos capturar. Así que le vamos a generar números y... 8. Invasión alienígena. Solo podemos capturar Pokémon tipo volador, ala, psíquico, bicho y eléctrico. De hecho, este... este apocalipsis es en el apocalipsis en el que más tipos de Pokémon se pueden capturar, así que no está mal. También, obviamente, podemos capturar Pokémon de tipo normal, sabéis, pero bien, bien, bien. Vale, pues ahora ya sí que sí, ya hemos tirado los daditos, podemos comenzar con el loque. Vamos a ver qué más me podría haber salido. Uf, uf, menos mal. Menos mal el Electrode. Menos mal, tío, un combi. Menos mal. Menos mal que no fue el este como primer Pokémon de ruta, tío, porque vamos... Menos mal que tampoco fue Chatot. La verdad, o sea, me quejé en su momento cuando me salió, sabéis, cuando me salió en el pasado episodio el Electrode, me quejé. No quieres, vale, pues te vas a comer un puño trueno. Es que vamos, lo vas a disfrutar y todo, ¿sabes? O sea, lo vas a disfrutar. Tío, no le mata. No le mata. Es que... Tío, se hará que mal, ¿eh? Se hará que mal, porque el único ataque... Picotazo venenoso, luego lo miro. Porque el único ataque así interesante que tiene es de tipo físico. Y tiene un ataque de mierda, además no se ha salido malo, ¿sabes? Así que... Así que a ver si puede aprender algo de especial. Porque es que si no me da a mí que voy a ir primero con el Electrode. Si lo hubiese leveleado, sí, pero... Uh, electrificación. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No lo sé. ¿Qué es eso? No lo sé. ¿Datos? Ah. Ah. ¿Dónde se usa un momento? Este será de tipo electrico. ¿Dónde se usa un momento? Es que también físico, ¿sabes? Peor. Uf. Qué malo, ¿eh? Qué malo. Qué malo. Tío, también me ha salido malo en ataque. Me ha salido igual. Malos en ataque, buenos en velocidad. Y tiene todo ataque. Tío. De verdad. De verdad. A ver, si este niño no estuviese leveleado, creo que iría mejor con Stranger que con... Bueno, no lo sé. Me ha salido tan malo en ataque. La verdad, no lo sabría decirte. Pero bueno, en fin. Adelante. Cuando las miradas de los entrenadores se cruzan, comienzan combate. Ahí está. Veamos, joven... Joven Pau te desafía. ¿Qué tienes? Corfish. Ay, qué puño trueno te vas a comer. Pero qué puño trueno te vas a comer. No te voy a matar porque estás en nivel 5 y tengo una mierda de ataque, pero qué puño trueno te vas a comer. Aguante. No, no, aguanta, aguanta. No te iba a matar. No te iba a matar aunque aguantas esto, ¿eh? Quiero decir, tampoco... Ahí está. No te hubiese matado igualmente, así que aguanta lo que quieras. Puño trueno. Oh, por Dios. Por Dios. Me siento mal y todo, ¿eh? De reventaros. Me siento mal de reventaros y todo. Hostia, hostia, al nivel. Hostia, al nivel. ¿A qué nivel está el líder de gimnasio? Creo que está al nivel 12. Líder... Líder de gimnasio... Violeta se llamaba, ¿no? Violeta. ¿A qué nivel está? Hostia. A ver, equipo. A nivel 12. Que son cuatro niveles, ¿eh? Que son cuatro niveles, ¿eh? Hostia. Hostia. Oh, me da... Vaya Ibis. Vale, también esto se me ha olvidado comentarlo. Es que se me ha olvidado comentar muchas cosas, la verdad. Los entradores hay un 35%, creo, de posibilidades de que me regalen objetitos. Así que... Guay, guay. La vaya Ibis, la verdad es que no es lo que es. Sí, debilita el ataque super eficaz de tipo hada de un enemigo. Sí, debilita un ataque super eficaz. Una de tipo hada. Hombre. A ver, un ataque super eficaz de tipo hada. Es decir, que se tendría que dar a un Pokémon de tipo dragón. Porque tanto a Sara como a... A Stranger los ataques de tipo hada no son super eficaces, ¿no? Bueno, está bien. Espera, vamos juntas mejor. Es que tengo la sensación de que me va a pasar algo chachipirulis y te acompaño. Eh... Espérate. No, vale. Estaba mirando si tenía que curar, pero no. Vale, a ver, objetos. Confío. Vale, los objetos no están randomizados. Es que ya no me acordaba si los había randomizado, pero no. Porque no sé hacerlo. Vale, por aquí. Es que sé los objetos donde están. Traedme aquí objetos. Traedme objetos. Es que justo el otro día estuve mirando una serie de un Pokétuber que estaba jugando en Pokémon X. Justo. Y me acordé de dónde tenía las pociones. O sea, justo vi coger las pociones y me he acordado de dónde están todas las... Bueno, pociones. Tienes pociones de objetos. ¿Sabes? O sea... Pero bueno, vale. Eh... ¿Me salen Pokémon dobles? Esto es nueva ruta, eh. Bosque no va a darte. Como estoy con Sara, ¿me salen Pokémon dobles? Creo que no. Creo que no, eh. Así que... Vamos a capturar primer Pokémon de ruta, hombre. Vamos a capturar primer Pokémon de ruta. Que tiene que ser volador, hada, psíquico, bicho o eléctrico. Así que, primero de todo, tiramos los dados para saber el rol de nuestro Pokémon. Pokémon... ¡Dos! ¡La pareja! Ha sobrevivido junto a su pareja. Puedes capturar un segundo Pokémon de ruta. Así que... Ya vamos a tener cuatro Pokémon. ¡Bien! Vale. Obviamente, eh... Tiene su desventaja de que tienen que estar siempre juntos. Pero... Me gusta. Así que... Pues vamos a darle... A darle caña, eh. Vamos a capturar. Uy, conocidos. Bueno, no tengo conocidos. No tengo amigos. Primer Pokémon del bosque. Novarte. Pinsir. Tipo dicho. Capturable. Madre mía. A la primera todo, eh. A la primera. Hostia. Y eso que tenemos ahora intentos indefinidos. Luego, cuando solo tenga dos intentos, ya verás que no va a ser a la primera. Pinsir. Voy a mirarlo en el por si acaso, eh. Pero es de tipo bicho, ¿sabes? O sea, lo sé. Pero yo por si acaso lo miro. Ahí está. Es un pílico de tipo bicho de primera generación. Vale. Pues... Pues... Eh... Le tiro la Pokéball. Y a ver si... Y a ver si tenemos suerte. Por favor, Pinsir. Tío, Pinsir me gusta, eh. Y tiene mega evolución. ¡Ojo, cuidado! ¡Ojo, cuidado! Porque en este juego ya podemos pensar en... ¡Hostia! Grande Pinsir. Grande Pinsir. No pensaba que se iba a capturar, la verdad. ¡Grande! ¡El nivel! Tío, voy a poner al otro, eh. ¡Hostia! Voy a poner a... No puedo poner a Sara de primeras. ¡Madre mía, el nivel! ¡Tú! Por capturar un Pinsir. ¡Madre mía! Eh... Lo que voy a decir, no tiene mega evolución, eh. Hombre, a ver. Si me contigo, si llego la mega piedra, ¿sabes? Pero, oye. Me gusta. Vale, Mote que se va a llamar, como siempre, al segundo Pokémon también le llamo igual. Que se va a llamar... ¡Qui! Los suscriptores más... Más... Activos de... De las series. Pues obviamente son los primeros que se llaman Mote. Cuanto más activo, más rápido Mote. Ahí está. ¡Qui! Que va a tener pareja ahora mismito. Vamos a verlo. ¡Pi! ¡Oh! 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 A ver, picotazo venenoso, mierda. Disparo de mora, mierda. Pero a la mortífera. El ataque de Ibeltal. El ataque de Ibeltal. Tú, hostia, que guay. Vale. Pues vamos a sacar a Stranger. Básicamente para que Sara no se levele más. Obviamente. Y vamos con nuestro... Espérate que pongo las reglas. Vamos con nuestro segundo Pokémon de ruta. A ver. Segundo Pokémon de ruta es... Nidoqueen. ¡Ah! Nidoqueen no. Nidoqueen no, Ale. ¿No? Nidoqueen es de tipo tierra. Tierra veneno, ¿no? Tierra veneno. No vale. Voladorada, psíquico, bicho y eléctrico. Tío, no vale. No vale. ¡Qué pina! ¡Qué pina! Segundo. Pokémon de ruta de noarte. Victini. Vale, a ver. No vale. No vale porque es legendario, ¿sabes? No sé de qué tipo es Victini. La verdad, no os voy a mentir. Así que no sé si contaría como tipo. Pero es legendario, así que tampoco vale. A ver. Vamos a avanzar un poquito más. A ver. Pareja de nuestro querido Q. Del Bosque noarte. Emboar. Tío, tampoco vale. Emboar de lucha a fuego. Si fuese Delfos que tiene el psíquico. Tío, para un starter de tipo psíquico, tío. Voy a mirarlo también por si acaso. Pero es de tipo... Yo lo busco todo. De tipo fuego lucha. Lo sabía. Tío. Vaya Pokémon de... Me están saliendo. ¡Uh! Sacrificio. ¡Oh! ¿Qué? Tío, si te vas a matar, mátate tú. Si te quieres matar, mátate tú solo. Puedo curar tu Pokémon cuando quieras, la hija puta. Tío, si te quieres matar, mátate tú solo. ¿Qué tienes que matar a los demás? ¿Qué tienes que matar a los demás? Bronzi. Tipo psíquico. Capturable. Bron. Sí, sí, equipo. Por si haga eso, lo miro. Es que... Tío, si te quieres morir, pues muérete tú solo. O sea, si te suicidas, pues te suicidas tú solo. ¿Para qué te tienes que llevar a alguien más? Sí, quiero que se ve muti. Se va a llamar Tibutaku. Tibutaku se va a llamar. Que comentó en Pokémon Esmeralda Worldlog. Obviamente todavía no ha subido el primer episodio de Pokémon X Apokalok. Así que no hay comentarios de Pokémon X Apokalok. Así que de momento vamos con la anterior serie de Pokémon X Apokalok y luego ya priorizaré los comentarios que había en esta serie. Tío, eh. Joder, qué rollo, tío. Qué rollo. Qué rollo. Impact Trueno. Y ataque aéreo. No tiene objeto. A ver, como pareja me gusta, la verdad. Me gusta mucho. La verdad, me gusta bastante. Qué rollo, tío. En fin. No hay... Por cierto, ojo y cuidado. Todavía es que no hemos llegado ni al centro Pokémon. Todavía no hemos llegado ni al centro Pokémon. Así que todavía no tenemos PC para dejar al muerto de Stranger. Stranger, ¿pones velitas negras para que mueran tus Pokémon? Porque es que si no, no lo entiendo. O sea, desde el cariño que te tengo. Por eso es que te tengo mucho cariño. ¿Pones velitas negras? Porque es que de verdad. Es que de verdad. Es que no lo entiendo. Me voy a saltar a los entrenadores de momento. O sea, si de claro lo digo. Luego ya lucharé contra alguno, de verdad. Pero... Es que... ¿Qué quieres que os digas? ¿Sabes? O sea, es que... Es que de verdad. ¿Necesita Pokéball? Pues sí. ¡Uy! ¿Está una Pokéball solo? Tío, ya que estás, dame más. No sé. ¿Solo una más dao? ¡Rata asqueroso! ¿Una ha pagado? Sí. ¿Una? Pues nada. Oye, tío, ya que te pones, dame más. No me da más. Eh... De verdad. Es que por mucho... O sea, quiero decir. Estaba en nivel 3. Obviamente. El emboa estaba en nivel 4. Estaba claro que me... Que el sacrificio me iba a matar. Eh... Pero es que... A ver, tampoco... A nivel 5. Voy a sacar a... Voy a sacar a Q. Una vez sacado Q... O sea, yo puedo cambiar de Sara a Q. Porque Sara no tiene limitaciones. Q tiene la limitación de que una vez sacado solo puede ser cambiado para sacar a su pareja. ¿Vale? Así que... Eh... Sí, vale. Perfecto. Si el siguiente movimiento sea de... El siguiente movimiento va a ser de... Vale, da igual. Eh... Lo he dicho. Una vez sacado a Q... Obligatoriamente, si quiero cambiar a Q, tiene que ser para sacar a su pareja. Pero yo sí que puedo cambiar de Sara. Puedo sacar a Q. Porque Sara no tiene limitaciones. Vale. A la mortífera. Ahí está. Y muerto. Executor. Muertísimo. Perfecto. Y de hecho, el primero no lo ha matado, yo creo, porque hemos cambiado tipo eléctrico. Vale, ahí está. Eh... Q levele a T. El que no me interesa que se levele es Sara. La verdad, no me interesa nada que se levele es Sara. Y de hecho, creo que voy a poner a Q de primeras, eh. Es que al nivel 10 ya. Tío, al nivel 10 ya. Y el líder está al nivel 12. Muy tarde el líder, tío. O sea, muy nivel... Ah, vale. ¿Qué me das? Pañuelo elegido. Hostia, esto está bien, eh. Ah, hostia. A ver. A ver, sí. Pañuelo elegido. Debe haber un Pokémon. Potencia la velocidad. Pero eso lo permite usar un movimiento. Ah. Pensaba que... No. Estaba pensando en Choice Band, creo. Estaba pensando en otra... En otro, eh. Porque potenciar la velocidad, sinceramente, con este equipo que tengo, la velocidad no me interesa. Lo que me interesa es potenciar, por ejemplo, el ataque de Sara. Eso sí que me interesa. O el ataque de... De Q. Pero bueno. Vale, voy a poner a Q de primeras porque Sara no se puede levelear más de lo que ya está. Eso no es un problema porque si Q va de primeros, obligatoriamente tiene que matar al Pokémon que tiene antes de poder cambiarlo, eh. ¿Ya tienes más Pokémon? Sí, tengo más Pokémon. También tengo uno muerto. Así que uno menos tengo. Por un maldito en Boar, tío. Qué rabia, eh. Es que episodio 2 de Loki. Episodio 2 de Loki. Qué rabia, tío. En fin. Escapamos. A ver, para afuera. Vámonos ya del Bosque Novarte, tío. No quiero saber nada más del Bosque Novarte. Ah, ya has llegado a tu... Eh... Has llegado a tu primera. Eh, ahora resulta que mi vecino es una entrenada con un potencial descomunal. Díselo a Stranger. Díselo a mi Electrode. La forma de moverse de los Pokémon es única. Me gusta inspirarme en ella para enriquecer la variedad de mis pasos de baile. Benigno. Siempre estás dando vueltas a cómo se mueven los Pokémon. Es un poco pesadito, ¿no? Ya estamos todos ahora rumbo a Ciudad Novarte. Rumbo a Ciudad Novarte. No Novarte. Pues si llegamos hoy a Ciudad Novarte, próximo episodio, lo más probable es que ya entremos al gimnasio, ¿no? ¡Qué rápido! Eh, ¿y qué hacemos ahora, chicos? Yo no tengo ninguna duda. Voy a seguir buscando Pokémon. Es lo que nos pidió el profesor. Además, a los Pokémon les gusta vivir en sitios muy variopintos. Dicho de otro modo, quiero tener la oportunidad de encontrarme con Pokémon diferentes a los que he visto en el bosque. Y seguro que, al ser Pokémon distintos, también pueden aprender movimientos dispares y pasos de baile súper originales. ¿Y tú qué harás calm? Eh, yo lo tengo claro. Voy a darme las caras con la líder de gimnasio de Ciudad Novarte. Exactamente en lo que voy a hacer yo. Es la mejor forma de sacar a reducir mi auténtico potencial como entrenador. ¡Hala! Que hay que saber cuánto sabes. Vale, que sí. Tomad. ¡Uy! ¿Qué me das? Ah, guía máxima. Nah. Vale, aquí tienes. Guía de máximas. No me interesa. Lo que me interesa ahora es, antes de irnos, capturar Pokémon en esta nueva ruta. Así que... Vale, estamos curados, estamos bien. Estamos curados menos Stranger, que no está curado. Tiramos el ladito. ¡Siete! Y siete es... Vale, siete no, perdón. Solo hay seis. Es que, claro, está puesto hasta el número ocho, porque en el número ocho... ¿Cómo se dice? Hasta... ¡Bah! Que me lío. Tengo puesto el generador de números aleatorios del uno al ocho, porque hay ocho Apocalypse Zombie. Pero es que los roles de los Pokémon son seis, así tengo que ponerlo del uno al seis. Ahora sí, perdón, ¿eh? Generamos número. Uno. Viajero solitario, tío. Lo que me faltaba. Que se me acaba de morir un Pokémon. No se fía ni de su sombra, por lo que no llegará a confiar en todo el resto del equipo. Si está en batalla, no se puede cambiar. Tío, un verdadero superviviente necesito. Un verdadero superviviente, tío. Una mierda de viajero solitario. En fin. Pokémon de tipo. Volador, hada, psíquico, bicho, eléctrico. Primer Pokémon de ruta. Tres. Quecleón. De tipo normal. Los juegos de tipo normal se pueden capturar siempre. Vaya mierda. Yo quería tener suerte en el episodio de hoy. ¿Por qué? A la mortífera le mato. Está a nivel seis. No he matado antes a un Pokémon de tipo planta. No, no me la juego. Tío, un quecleón. Un quecleón. Uno. Dos. Tío, quecleón. Quecleón. No. O sea, a ver, me gusta. En parte. Porque eso significa que da igual el apocalipsis que nos toque que siempre podemos tenerle en el equipo. Los Pokémon de tipo normal siempre pueden estar en el equipo. Así que de cara al líder del gimnasio es un Pokémon más que podemos llevar. Eso me gusta. O sea, se está subiendo mucho la defensa, ¿eh? Eso me gusta. Y sí es cierto que, a ver, quecleón al principio de la aventura no está mal. El problema es que de cara al... Al transcurso de la aventura, ¿no? Mientras avancen lo que los Pokémon de tipo normal. Tipo este. Que no tienen evolución. Esfera oral. ¡Hostia! ¡Oh, oh, oh! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¿Pokeval? Por favor. A ver, quecleón. A la mortífera ahora le mato, ¿eh? O sea, igual al principio no le hubiese matado, ¿eh? Si lo hubiese hecho desde el principio, igual no. Tío, no le quito ya nada. No le quito nada. No le quito nada. Me gustas, tío, ¿eh? Pero no sé si te voy a poder capturar. A ver, si veo que me he quedado así un Pokémon a la mortífera para probar. Pero es que yo creo que lo mato, ¿eh? Una. Dos. Tres. Sí. Ah, toma ya. Toma ya. Vale, nombre que se va a llamar este quecleón. Se va a llamar, se va a llamar. Le pondría Stranger 2, pero es que si le pongo Stranger va a morir. Y no quiero que muera. Ya tranquilo, Stranger. Ya te volveré a poner mote. En un futuro. El próximo Pokémon, tal vez. Pero no quiero que muera este quecleón. Y seguro que si le pongo tu nombre muere. Se va a llamar Super Pika, Zeta. Super Pika se va a llamar. Uy, he puesto la. Super Pika. Super. Vale, y ahora vamos a ir a Ciudad Novarte. Que si no recuerdo mal, podemos ir a Ciudad Novarte sin tener que luchar contra nadie. Todos los entrenadores podemos saltárnoslos. Ya os digo, o sea, Pokémon X, llevo sin jugar Pokémon X prácticamente dos años, eh. Más, más de dos años. Más, de hecho. Tres, cuatro años. Pero hace poco vi la serie de... O sea, un loke en Pokémon X de un Pokétuber. Y por eso lo tengo un poco reciente. Así que creo recordar que podemos llegar a Ciudad Novarte sin luchar contra nadie. Así que vamos a ir al centro Pokémon y vamos a dejar... Tío, mien. Este Pokémon, tío. Este Pokémon podemos capturarlo. Este tipo psíquico. Si nos hubiese salido como primer Pokémon de ruta... Si nos hubiese salido como primer Pokémon de ruta... Hostia, ojalá. Ojalá. Por cierto, vamos a mirar a ver qué tal. Tío, mala defensa especial, eh. Uf. Vale, eh... A ver, mía. No está mal. Tiene mala defensa especial, pero tiene carga para subir la defensa especial, ¿sabes? Así que eso me gusta. Cinco Carga me gusta mucho. Esfera Oral me gusta bastante. Escudo Tatami, sinceramente no sabía ni qué es, la verdad. El usuario usa un Tatami para escudarse en los movimientos enemigos. Protege también a los aliados. No funciona con Tatami de estado. Anda, bueno. A ver, se lo voy a quitar, obviamente, en cuanto pueda. No está mal. No está mal. Pero lo malo es que este Pokémon en un futuro... ¡Que voy! En un futuro este Pokémon va a tener que ser reemplazado. Porque es que ahora, al principio del bloque, no está mal. Pero en cuanto empiecen a subir los niveles, ¿sabes? Este Pokémon se va a quedar atrás muy fácilmente. ¡Uh, Benigno! Me encanta el nombre de este tío. Benigno. Anda, basurilla. ¿También quieres curar a tus Pokémon? El centro Pokémon es alucinante. ¿Quieres que...? Vale, que sí. Eh... Chica del mostrado. Eso es lo que iba a hacer antes de que me hubieses interrumpido. También tengo que ir al PC a dejar a un Pokémon muerto. Stranger 2. O sea, Stranger. Así que, Stranger. Desde el primer episodio del bloque al segundo episodio del bloque. ¡Qué triste, tío! ¡Qué triste! No he estado ni 20 minutos en el equipo. En fin. Tío, qué triste, ¿verdad? Nombre. ¿Borrar? Ahí está. ¿Cómo lo pongo? ¿Muertos? Muertos. Muertos, va. Y estaba buscando un nombre en plan guay. Como en plan divorcios que... En Pokémon Weldo que lo puse como divorcios. Estaba buscando algo así, pero va. Muertos. Directamente. Así. Rápido y conciso. Muertos. Como... Como este. Stranger. Tenía buenos ataques, la verdad. Aunque no los hemos probado. Nunca. Pero bueno. En fin. Ahora que, por cierto, he cogido a Stranger, me he dado cuenta de las habilidades. Las habilidades que están randomizadas. Y no sé qué habilidades tienen mis Pokémon. Así que vamos a mirarlas todas. Y ahora ya sí que sí dejamos por aquí el episodio. Tenemos con efecto Spora. Puede dormir, envenenar o palizar al contacto. Grande Q. Me gusta esa habilidad. Corte fuerte. Evita que disminuya el ataque. Es que encima si disminuye más el ataque. Que nos ha salido mal un ataque. Pues... Pero bueno. Vale. Me gusta. Tigutaku. Electromotor. Sube la velocidad si le alcanza un ataque de tipo eléctrico. Me gusta. Somos... Somos resistentes al eléctrico. O sea, quiero decir. A ver. No somos resistentes. Pero nos hace poco daño. Así que... No está mal. Super Pikaceta. El sol sale si el Pokémon entra en combate. Pues... Hostia. Está muy bien, eh. Necesito que este Pokémon aprenda un ataque tipo fuego. Necesito que este Pokémon aprenda un ataque tipo fuego, eh. Porque con sequía puede venir muy, pero que muy bien. Hostia. Me gusta. En habilidades nos han salido bien los Pokémon, eh. En ataques no están mal. La verdad. Alguno más que otro. En estadística se podía mejorarse bastante. La verdad. En fin. Vamos a dejar por aquí este episodio. Episodio larguillo. Los episodios de esta serie de Pokémon Worldlock. Seguramente. O sea, Worldlock. No, perdón. Apocalock. Seguramente que los haga más largos que los del Worldlock. Los del Worldlock los hacía de unos 22-25 minutos. Estos los haré un poquito más largos seguramente. Porque el juego también es más largo. Y tampoco quiero que dure media vida, eh. El bloque. Así que... No sé. Si no queréis hacerlos más cortitos. Podéis dejármelo en los comentarios. Y sin ningún problema los hago más cortos, eh. Pero bueno. En principio los haré así. De unos 25-26-27 minutos. Así que lo dicho. Espero que os haya gustado mucho este nuevo episodio. Queréis al like. Y os suscribáis. Que es de gran ayuda para que no crezca. Y nos vemos el próximo día con un nuevo episodio. De lo que levelearé. Es que tampoco te crees tú que hay que levelear mucho, eh. No lo sé. No lo sé, eh. Porque es que igual luego se me cancelan. Mira Sara. Está a puntito de cancelarse. Igual no leveleo, eh. Pero bueno. Sí que continuaremos combatiendo. Y continuaremos con el bloque. Así que nada más. Adiós.